Ella apareció en Madrid Y su mirada sentí, me sentí estremecer Dios, Mariana qué belleza es En Madrid ama todo el mundo Qué belleza singular Mariana, Mariana qué bonita es Sí, Mariana no podré vivir Imposible continuar sin ella Necesito su candor Mariana, Mariana qué bonita es Mariana ya creció y nos canta su canción Por las calles de Madrid Canta y canta tan feliz Mariana me miró y mi corazón habló Y en su mirada yo entendí Que ahora era para mí Dios, Mariana qué bonita es Ilumina las noches de Madrid Mientras canta una canción Mariana, Mariana qué bonita es Yo, Mariana no te dejaré Eres todo cuanto yo deseo Lluvia de felicidad Mariana, Mariana qué bonita es Dios, Mariana qué bonita es Mariana, Mariana qué bonita es Yo, Mariana no te dejaré Eres todo cuanto yo deseo Eres todo cuanto yo deseo Lluvia de felicidad Mariana, Mariana qué bonita es Mariana, Mariana qué bonita es